El día de mañana vamos a cumplir 88 años como institución que representa a los trabajadores organizados bancarios. Nosotros este fin de semana nos hemos adelantado y hemos llevado a cabo una reunión familiar donde festejábamos de manera, reitero, anticipadamente nuestro día. De hecho, por supuesto, con muchas expectativas de que el año venidero sea mejor, este año no fue sencillo, este fue un año duro. Yo diría que hace mucho tiempo que venimos festejando este año que son bastante complicados en lo que respecta fundamentalmente a nuestro salario. Nos cuesta mucho mantener un poder adquisitivo. En este año lo hemos casi logrado, pero siempre quedan cosas pendientes a ninguna altura de que tenemos que seguir luchando para lograrlo. La familia bancaria, por supuesto, ha tenido en este año, en Catamarca, fundamentalmente me refiero, ha tenido la suerte de que la Secretaría Nacional ha invertido en un predio para futuro predio deportivo de los bancarios en la localidad de Huaycama. Tenemos prácticamente dos hectáreas donde en el mañana llevaremos cabo construcción de cancha de deporte, pileta de natación, todo lo que hace a un complejo para la atracción y el descanso de los trabajadores bancarios. ¿Mañana es un día no laborable para ustedes? Mañana no trabaja ningún bancario en el país. Es un día no laborable. Estuvo reunido con el Ministro Bordillo. ¿Cuál es el tema de que dio la reunión y que nos dio la reunión? Ah, hoy me acerqué a conversar con el compañero Ministro Bordillo, pidiendo que de alguna forma me ayude a que se concrete un expediente de la creación de una fundación. Yo integro en calidad de presidente la fundación FUNDER, Fundación de Desarrollo Regional, que hace tiempo nos falta la presencia jurídica y se encuentra en trámite acá dentro de la Casa de Gobierno. Me acercaba a pedirle que ayude a que esto se concrete porque nosotros ya hemos llevado a cabo alguna gestión en este sentido. En el mes de enero, en la Universidad de Catamarca, llevamos a cabo un curso para microemprendedorismo, donde vino el integrante del CEBRAE, un representante en la Argentina, se llama Ricardo Grisuela, pidió un curso de 48 horas a muchos jóvenes y necesitamos continuar esa tarea de emprendedorismo en Catamarca. Y nosotros queremos ser el brazo del CEBRAE de nuestra provincia y eso lo vamos a lograr con una fundación que aún no hemos logrado también el número de presencia jurídica. Ese era el motivo de mi visita acá con un compañero, que indudadamente veo que está muy atareado, pero espero que tenga de alguna manera un hecho positivo mi visita y que se concrete. ¿Este trabajo sería conjuntamente esta función con la empresa? Bueno, está aquí entonces la palabra del... No, esto es, fíjese, que prácticamente me decía despertar al desinformado, ayudarlo al trabajador que tiene la desgracia por no tener un puesto de trabajo, a reubicarse de nuevo en el mundo laboral. Y esto se hace, indudablemente, con capacitación, con ayuda que se la obtiene dentro de lo que hace al servicio que brinda el servicio brasileño CEBRAE. Bien, muchas gracias.